Yo quería de alguna forma aprovechar esta oportunidad, estamos reunidos, para comentarles que esta Mesa Agropecuaria de Bolívar hace unos cuantos años que está funcionando y hemos logrado un nivel de convivencia muy bueno entre los distintos sectores que estamos representando, cada uno de los que estamos nosotros, de los que estamos sentados aquí. Yo no sé cuántas mesas agropecuarias habrá en otros lugares, por las noticias que tengo no son muchas, pero por lo menos nosotros hemos dado una muestra de convivencia. Y cuando nosotros vemos todas estas cosas que nos pasan, por supuesto que los primeros que culpamos son a los generadores de las políticas, aunque también por ahí de vez en cuando no viene mal hacer una especie de, o un poquito de autocrítica, de qué es lo que nos falta a nosotros, porque por ahora estamos poniendo el trabajo, estamos poniendo nuestro capital, nuestro esfuerzo, pero muchas veces ya nos hemos dado cuenta que con eso no es suficiente. Y a nosotros nos gustaría, como Mesa Agropecuaria, que hemos conversado acá un poquito con los compañeros, llevarnos una idea de ustedes de un hecho que ha sucedido hace poco tiempo que nosotros no lo vemos bien. No lo vemos bien porque creo que debilita al sector agropecuario, como luchan, como luchador, y tampoco lo vemos bien porque sabemos que del otro lado va a ser tomado como una debilidad y ya sabemos que es lo que pasa con eso. Y se trata concretamente de que las cuatro, creo que son las cuatro instituciones que representan a la Mesa de Enlace, han presentado proyectos distintos. Entonces, cada uno en esos proyectos seguramente ha puesto su impronta, sus particularidades, y yo creo que, o nosotros nos creemos, o por lo menos algunos nos creemos, de que hubiera sido sumamente necesario en esta circunstancia, de que hubiera habido una unificación de esos proyectos económicos para el agro. Y a nosotros nos gustaría llevar una opinión de ustedes de esto, porque nos parece que es algo factible de ser arrimado en nuestras instituciones que representamos cada una, y ver esto como realmente una falencia que ha tenido la dirigencia. Lo pongo en consideración de ustedes, lo ponemos, y nos gustaría tener vuestra opinión para poder elevarla con posterioridad a cada una de nuestras entidades. Yo voy a sumar a lo que dice Rogelio, perdóname, Juan de Imzundito, y aprovechando este tema para no irnos a otro tema. En las asambleas, por lo general, cuando hay una moción de este tipo, la votamos. Y sería una muy buena imagen que esta asamblea levante la mano masivamente, porque creo que esto es algo que todos nos sentimos. Esta unidad de criterio que debería haber en el ámbito nuestro. Entonces, me parece una muy buena imagen, aprovechando que está la prensa, levantemos todo, el que esté de acuerdo con que el agro tiene que tener un solo discurso, un solo proyecto y una sola voz para pedir que es lo que necesita, por favor levantemos la mano. Un rato así las cámaras nos toman.